Israel continuó bombardeando el domingo la Franja de Gaza, cuando se cumplen 100 días de la guerra contra Hamas. Hoy conmemoramos 100 días de guerra, 100 días desde el terrible día en que nuestros ciudadanos fueron masacrados y secuestrados. Continuamos la guerra hasta el final, hasta la victoria total, hasta que alcancemos todos nuestros objetivos, la eliminación de Hamas, el regreso de todos los secuestrados y la promesa de que Gaza nunca más representará una amenaza para Israel. Restauraremos la seguridad tanto en el sur como en el norte. Nadie nos detendrá, ni la Haya, ni el Eje del Mal, ni nadie más. Los residentes del territorio palestino están sumidos en una grave crisis humanitaria y en medio del temor a un conflicto a escala regional por la respuesta de Estados Unidos y sus aliados a los hutíes de Yemen, que atacan barcos en el Mar Rojo. 100 días significa más sufrimiento, más colapso humanitario en todos los servicios humanos proporcionados por la ONU y otras instituciones. Tenemos 1.900.000 personas desplazadas, lo que representa alrededor del 90% de la población de la Franja de Gaza. En los refugios de la ONU hay aproximadamente 1.400.000 personas en 155 escuelas. En su frontera norte, Israel también enfrenta ataques del movimiento islamista libanés Hezbollah, que forma parte del eje de resistencia de Irán, e incluye grupos armados hostiles en contra de Israel y Estados Unidos. ¿Qué ha logrado el enemigo en 100 años? 100 días, perdón. Aparte de matar. El asesinato de mujeres, niños, civiles, causar destrucción y retratar brutalidad, no ha logrado ninguna victoria real o apariencia de victoria. Y los sionistas están de acuerdo con que no se lograron los objetivos declarados, semideclarados e implícitos. El conflicto se desencadenó tras el ataque del 7 de octubre en Israel, que según un recuento basado en datos de las autoridades israelíes, dejó alrededor de 1.140 personas muertas. La mayoría civiles, en represalia, Israel prometió aniquilar a Hamas y lanzó una operación terrestre y aérea en la Franja de Gaza, que según el Ministerio de Sanidad del Movimiento islamista, ha dejado ya casi 24.000 muertos, principalmente mujeres y niños. Hoy la guerra es en sí misma un crimen contra la humanidad. No olvidemos esto, la guerra es en sí misma, un crimen contra la humanidad. El pueblo necesita paz, el mundo necesita paz. Las protestas por un alto al fuego inmediato en los combates en Gaza se multiplicaron el sábado en varias partes del mundo.